Son las sombras de la tierra De Latinoamérica Descendemos de los indios De Europa y África Siempre hubo algún imperio Que impidió la libertad Siempre compraron cipachos Que traicionan la verdad Ya les quiero poder empezar Paso a paso a caminar El evento encontrado a favor Paso a paso con fe no Hizo falta mucho tiempo Mucha sangre, mucho dolor Hizo falta que se viera Quien era el explotador Que suele tener un sueño Pero es mejor tener dos Hacer un país muy grande En otro decidido vos Ya les quiero poder empezar Paso a paso caminar Venga aliento encontrado a favor Paso a paso Venga aliento encontrado a favor Sobra el alimento Pero ves lo que pasa Sobra el alimento Pero falta educación Dominación 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 Hay una sola justicia Y parece que no está La justicia tiene hija Se llama inseguridad Somos los que nos enseñan Lo que alcanzamos a ver Si nunca pasaste hambre Nunca lo vas a atender Títicas al boliviano Y trabaja más que vos Títicas al peruano Fueron imperio del sol Títicas al brasilero Y desarmado mayor Títicas a los villeros Títicas al peruano Cuando hay amor no hay esperanza Cuando el amor no veo resignación Cuando hay amor existe la tolerancia Cuando hay amor Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga aliento encontrado a favor Paso a paso con juego mano Paso a paso a caminar